Taconcito de madera Taconcito, Taconcito de madera Taconcito de madera Tacon, Tacon, Taconcito Que bonito son el cito Para bailar con mi güera En el puerto de Tampico Antes de que amaneciera ¡Echale, guastigo! Ya me voy a retirar De esta alegre diversión De esta alegre diversión Ya me voy a retirar Ya me voy a retirar De esta alegre diversión De esta alegre diversión Ya me voy a retirar Solo les voy a dejar una recomendación Cuando salgan a bailar empiecen con el tacón Tacón, tacón, tacóncito Tacóncito de baqueta Tacón, tacón, tacón Tacón, tacón, tacóncito Tacóncito de baqueta Tacóncito de baqueta Tacón, tacón, tacóncito Que bonito tacóncito Para bailar con mi fiesta Tomándome un cotorrito De mi purita huasteca Tacón, tacón, tacóncito de baqueta Tacón, tacón, tacóncito de baqueta